Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la cuido por ti Música Vida mía No sé cómo he podido estar Tanto tiempo sin ti Música Yo sé que tú comprendes La pena que hay en mí Que estando yo a tu lado Se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras La culpa tú tendrás Pero mi alma te espera Te espera una vez más No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar Y poder existir Música Yo vivo y tú lo sabes Música Desesperado y triste Pues desde que te fuiste No sé lo que es vivir Música Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas que dar Ni atención Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo Ni te doy el disgusto De mirar Mi dolor Partiré canturreando Mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas hay Detendré mi camino Y en un pueblo lejano Ahí moriré Música Partiré canturreando Mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas hay Detendré mi camino Y en un pueblo lejano Ahí moriré Detendré mi camino Y en un pueblo lejano Y ahí moriré Música 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 Música